Mis queridos hijos, les escribo a esta misiva con el sentir más profundo de mi alma, esperando que estén bien, en compañía de las personas que les quieren. Cuídense de todo mal, cuiden su salud, no aparten sus ojos del camino correcto. Sean siempre amables y respetuosos con las personas que las rodean. Que la Divina Providencia bendiga sus días. Les extraño más que nunca tu madre que les quiere mucho. Madrecita mía, viejecita linda, Hoy en tu día, te canto con frenesí. Cortita hermosa, sol de mañanita, lluvia del campo, patrita del manantial. Así es mi madre, así es mi madre. Nuestro universo, guía espiritual, perpetua llena de amor, mamá, eres tú. Nuestro universo, guía espiritual, perpetua llena de amor, mamá, eres tú. Nuestro universo, guía espiritual, Gracias, madre mía, por darme la vida, Por mirar mis sueños, y cuidar mi espacio. Florcita de lluvia, rayito de luna, Año celestial, paz calma en mi alma. Así es mi madre, así es mi madre, así es mi madre. Nuestro universo, guía espiritual, Perpetua llena de amor, mamá, eres tú. Nuestro universo, guía espiritual, Perpetua llena de amor, mamá, eres tú. Nuestro universo, guía espiritual, Perpetua llena de amor, mamá, eres tú. Nuestro universo, guía espiritual,